En un museo de San José se exhiben valiosos paraguas, brasieres y pijamas. Así como lo escucharon. Todo eso son piezas de museo, pues pertenecen a tiendas con una gran historia en nuestra capital. Algunas de ellas centenarias y en su mayoría con un legado de varias partes del mundo. Así que vamos a conocer a las tiendas del museo. Bien lo dijo el cantautor costarricense Pato Barraza. Porque todo se consigue aquí en la avenida central. Uno de los lugares más concurridos de San José también tiene algo que contarnos. Es un museo, pues detrás de los comercios, puestos y tiendas hay historias centenarias dignas de conservar. San José tiene tanta historia que ahora hasta sus tiendas son piezas de museo. Quizá uno de los lugares con mayor cosas que contar es este, ¿verdad, don Esteban? Don Esteban Quesada. Mucho gusto. Un placer. Cuéntenos, ¿cuántos años tiene esta tienda? La tienda tiene, este año cumple 129 años. Estábamos haciendo un cálculo que han pasado tal vez más de cuatro generaciones por aquí. Ya va la quinta generación, don Dante. Si quiere conocer una verdadera pieza de museo, esta sastrería es una. Su historia inició cuando Sante Escaglietti Mariano, un italiano hijo de un sastre, dejó su tierra natal para trabajar en el canal de Panamá. Huyó de la fiebre amarilla y llegó a Costa Rica en 1888, dando inicio a la sastrería italiana. Se dice tradición y elegancia, porque han venido expresidentes, diputados, embajadores, en fin, todo lo que son la clase media para el reloj. Ahora cuénteme una cosa, dicen que aquí hay un personaje dentro de la tienda, el encargado de la sastrería. Don Eloy, es el sastre, el maestro cortador, le llamamos nosotros, porque es un señor maestro. Bueno, vamos a conocer al maestro. Con mucho gusto, vamos a conocerlo. ¿Cuántos años en la sastrería? Treinta y seis. Treinta y seis. Dicen que usted no son los astros, usted es el maestro. Sí, de... Algo se hace. Cuénteme, ¿cuáles personalidades ha tenido usted la oportunidad de diseñarles un traje elegante? Daniel. ¿Daniel Duer? Duer, Rodrigo Carazzi, José Joaquín Terejos. Fernando Fernández y algunos otros ahí diplomáticos y cosas de esas. ¿Orgulloso de todo lo que ha logrado la sastrería? Bastante. Muy orgulloso. Y es por tantas historias de trajes elegantes y exmandatarios que la sastrería se exhibe junto a otras tiendas josefinas en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo. Son verdaderas joyas, obras de arte. Aquí con toda su presencia, el smoking del presidente Alfredo González Flores se presenta como lo que es, una pieza de museo, al lado de tiendas centenarias cuyos fundadores también hicieron historia. No se equivoque que aquí no hay nada a la venta, son piezas de museo, verdaderas obras de arte. ¿Cierto, Fiorella? Correcto, el museo lo que hizo fue una selección de 12 tiendas históricas de San José Centro que llevan más de 50 años funcionando y que todavía pertenecen a la misma familia. Es como estas familias y todas estas tiendas han construido de alguna manera el imaginario visible del Zócalo Urbano de San José, como nosotros hemos crecido viendo estas vitrinas. Y entre los pasillos nos encontramos otra joya digna de mostrar en un museo. Los paraguas provienen de un lugar que fundaron Rogelio y María en 1922. Ellos llegaron de Polonia y se conocieron en Costa Rica. Fue en 1937 que compraron a puerta cerrada la paraguería. Y resulta ser que los paraguas también pueden ser una pieza de museo, en especial cuando son tan antiguos que tienen más de 80 años, ¿verdad Rosita? Sí señorita, claro que sí, una compañía con más. Ahora este año cumplimos 81 años de sala servicio de Costa Rica. Nosotros también arreglamos lo que son sombrillas y paraguas, así que si gusta lo paso para el taller para que vean a nuestro compañero en su trabajo. Bueno, en realidad aquí hago lo que es reparación de sombrillas, tanto sombrillas manuales como sombrillas de playa. Siempre que viene la gente, pregúntale cómo se hace y cómo lo reparan tan rápido y cosas así, entonces eso es práctico. Sí, eso es un arte, por así decirlo. No, pero es que ves, a mí el que me gusta es este que... No, pero no lo puedes tocar. ¿Y me puedes decir cuánto vale? No, tampoco, porque estamos en un museo y esto es una exposición de un museo. A uno como que se le olvida la verdad de un hice, uno tiene la tentación de como cuando uno entra a la tienda agarrar y revisar y ver. Claro, porque de hecho nos trajimos las vitrinas de las tiendas, nos las trajimos para un museo y cuando le planteamos esto a la gente de las tiendas, a los dueños y a las dueñas, muchos se quedaron como, ¿cómo? ¿Nuestra tienda en un museo? Pues sí, porque todo es diseño y siendo que somos el museo de arte y diseño contemporáneo, en este caso estamos trayendo el diseño de nuestra ciudad San José al museo. Una exposición única, no son tiendas, son piezas de museo y como tales no hay nada a la venta, nada se puede tocar, pero sí se puede ver, disfrutar y recordar. Porque hasta los calzones, brasieres y sombreros son parte de la historia de nuestro pequeño país.